Feliz día que se me jú, a este andero despedir De ya de jota más que a tu estén, da y por y ve y mande yo cojá Tu paja y si el andero va a estar, tapé de ponan y tan de guián Uy ahí por la batería o sándere, cojá de sin un bemí Uy ahí por la batería o sándere, cojá de sin un bemí Ojá y pára más aétame, feliz día que se me jú, a este andero despedir La batería o sándere, cojá y pára más aétamele, feliz día que se me jú